La ubicación exacta es en la entrada del estero CUP-KELAR poco antes de llegar a lo que es la entrada de Caleta-Wuillines en la entrada en el sector sur de Caleta-Wuillines específicamente está a la orilla de la costa, nos acercamos a apreciarla para verla con mayor claridad logramos así identificar que se trataba de un ejemplar de una ballena jorobada en este caso, una dimensión aproximadamente de unos 12 a 13 metros la cual, por lo que logramos notar, ya está bastante pinchada lo cual genera una data de muerte ya de unos varios días estamos hablando de unos 3 o 4 según lo que comentamos con nuestros dos colegas el olor está bastante fuerte, así que no nos pudimos acercar mucho más el olor está bastante fuerte, así que no nos pudimos acercar mucho más el olor está bastante fuerte, así que no nos pudimos acercar mucho más